¡Hola amigas de YouTube! ¿Cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión les traigo una riquísima agua fresca de sandía que va perfecto para el verano, pero solamente como yo lo sé hacer, al estilo Carmen Ochoa. Comenzamos con los ingredientes, voy a necesitar más o menos un poquito menos de la mitad de sandía, dos limones, siete fresas, media taza de azúcar, aquí tengo una jarra que es de dos litros y medio de agua, ya la tengo con un litro de agua previamente aquí. También voy a necesitar licuadora, un espremidor de limón y un sedazo. Pues bueno, así fueron los ingredientes que voy a necesitar, ¿ok? Bueno pues, si les gusta cómo es que va a quedar esta riquísima agua fresca de sandía, los invito a ver el paso a paso. Ya saben su amiga Carmen que las quiere, un montón. Y vamos a comenzar agregando la media taza de azúcar aquí a la jarra, vamos a revolver muy bien, ahora lo que vamos a hacer es exprimir los dos limones aquí en la jarra. Una vez que ya agregamos los dos limones, ahora sí vamos a revolver muy bien. Y vamos a reservar. Aquí tengo las fresas, ahora lo que voy a hacer, miren, ya tengo las fresas muy bien lavaditas. Ahora lo que voy a hacer, miren, así fue lo que hice con las otras fresas, miren. Solamente para no desperdiciar fresa, con un cuchillo muy puntiagudo, así como este, las vamos a cortar así en dos, miren. Y una vez que tenemos ya las fresas partidas, vamos a reservar aquí a un lado. Patimos la sandía, miren, ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacarla así de esta forma, como ven, que estoy haciendo. Y vamos a retirar muy bien todas las semillas, todas, todas con sus manos muy bien limpias, vamos a retirar la semilla, vamos a dejar únicamente la sandía. Yo me estoy ayudando de un cucharón para nieve, pero si ustedes no tienen, no se preocupen, hasta con un cuchillo se puede hacer. Y una vez que ya agregamos toda la sandía, también vamos a agregar todas las fresas. Recuerden que yo estoy utilizando siete fresas. Ahora lo que estoy haciendo es agregando agua, lo suficiente para que se licue. Ahora vamos a tapar y vamos a llevar a licuar. Bueno, amigas, una vez que ya tenemos muy bien licuado todo, ahora sí, miren, vamos a agregar aquí a la jarra. Bueno, amigas, una vez que vieron que ya agregamos todos los ingredientes para las personas que quieren, para vender esta riquísima agua, les quiero dar un tip que es el concentrado de fresa de la marca Damon. Y estos riquísimos concentrados los encontramos en las tiendas mexicanas, sobre todo para las personas que viven aquí en Finis, en la bonita, en la tienda La Bonita, ahí lo venden. Ok, quiero que vean la diferencia, el color tan hermoso que le da, miren, automáticamente le da un hermoso color y le da un riquísimo sabor. Ni siquiera le puse toda la tapita, únicamente como menos de media tapita le puse. Y como les digo, si ustedes la quieren nada más familiar, no le pongan concentrado porque no es necesario. Únicamente les quería dar ese tip a las personas que les interesa el agua para vender. Bueno, pues una vez que ya tenemos el agua riquísima, miren, lista, vamos a servir. Rebanaditas de fresa Esto es opcional, esto no lo tienen que hacer, únicamente si ustedes quieren, le vamos a poner allí unas rebanaditas de fresa, simplemente para que se vea bonita nuestra jarra, pero como les digo, ustedes no lo tienen que hacer. Únicamente para que se vea bonita. Así es, amigas y amigos, esta riquísima agua fresca de sandía con fresa y un toquecito de limón ya estuvo. Yo sé que lo que quieren es que la pruebe, pero yo también quiero probarla. Pero antes, no sé si se recuerdan en el último video de las piernas al chipotle, por ahí contesté un comentario y de ahí para acá me dio por contestar sus comentarios. Así que, comenta, 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 comenta. A lo mejor, la próxima vez te toca que te conteste tu comentario a ti que me estás mirando. Así que, esta vez este comentario que voy a contestar es para... Es para Ángel Ortega y ya me escribe desde Baja California, México. Él me escribió en el último video que hice de Es Domingo y el cuerpo lo sabe de los cantaritos y le gustaron para prepararlos para su cumpleaños. Entonces, él dice, se miran muy ricos, señora Carmen. La próxima semana es mi cumpleaños. Espero encontrar los cantaritos para disfrutar de ellos en mi día. Saludos desde Mexicali, Baja California. Ay, Ángel Ortega, muchísimas gracias por comentar. Mira, este abrazote, este besote es para decirte feliz cumpleaños, que Dios te cumpla todos tus sueños y te dé muchos años de vida más. Gracias por comentarme. Así que, si te gustó cómo contesté este comentario, por favor, coméntame. Puede que la próxima vez tu comentario te lo conteste a ti. Y ahora sí, miren, yo sé que lo que quieren es que pruebe. Yo también quiero probar. Miren nomás, díganme que con este calorcito, en fin, se está haciendo un calor. Yo sé que en muchas partes todavía no hace tanta calor, pero aquí sí ya está haciendo bastante y en México también. Así que, vamos a probar. Realmente, deliciosa. Prepárala para tu familia. Tus chiquitines la van a amar. Yo sé que muchas veces a veces es más fácil comprar una soda y con eso de que a veces no las ponen bien en especial. No, 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 ni para qué contar. Pero tómate tu tiempo. Háles una agüita fresca como esta. Tus hijos te la van a agradecer. Te lo puedo asegurar. Otro traguito. Realmente deliciosa. Ah, realmente deliciosa. Con un pedacito de sandía. Sí, ¿por qué no? Sí, vamos a dar otro traguito. Miren cómo suena. Díganme que no se les antoja. Vamos a sacar una fresita. Sí, miren, miren nomás, miren. Ese acidito de la fresa con el limón. Lo dulce de la sandía. No, 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 no. Realmente antoja. Antoja así, miren. Acabar, Mona, sí. ¿Por qué no? Ok, I'm ready. Ah, qué tal. Creo que me faltó el pedacito de sandía. Realmente deliciosa. ¿Por qué me faltó el pedacito de sandía? Gabi, estoy grabando para mis amigas. Sí. ¿Tú quieres otro poquito? Sí. Sí, anda, ponte una blusa, pues. Ándale. ¿Quieres voy a pegar? Sí. ¿O tensa? Sí. ¿Por qué me faltó el pedacito? Otra boquita. Ay, qué hermosa. ¿Cuántos años tienes? Tres. Good job. Otra boquita.